No es necesario hacer una publicidad que, digamos, nos compare con otros países diciendo que nosotros somos mejores. No es necesario hacerlo. Inmediatamente, después de conversar con los ministros del área, nosotros tomamos la decisión de sacar esa publicidad que estaba en medios y expresar nuestras disculpas al gobierno de Costa Rica por esa publicidad que se había hecho. Inmediatamente, después de haber escuchado la preocupación que Costa Rica presentó, nosotros ayer mismo enviamos una nota al gobierno de Costa Rica. Esperamos que con eso pueda considerarse superada la situación. Gracias. 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 Gracias.